La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Así comenzamos La Verdad de la Milanesa. Un gusto, un placer, como siempre, reencontrarme con ustedes a través de este programa tan especial, tan duro, tan fuerte. Vamos a comenzar mandando un saludo muy especial al senador Gustavo Penadez. Gustavo, si querés hablar algo de mí, si querés putearme, como lo haces permanentemente cada vez que me nombra alguien y decís cualquier disparate de mí, a ver si me lo decís personalmente. y no soy más macho que vos ni nada por el estilo, es demostrar que sos valiente de verdad y no que hablas por atrás diciendo cualquier disparate de mí. En realidad, el que tendría que decir cualquier disparate de vos, soy yo. Y vos y yo sabemos por qué. Yo sé que te molestó enormemente que el semanario El Bocón, el cual dirijo hace 25 años, te haya puesto en una edición, en la tapa del semanario, contando lo que habías hecho en la puerta del Conrad de Punta del Este. Contando el acoso sexual que tuviste para un policía que trabajaba allí uniformado. Yo sé que te molestó mucho, pero ¿sabés una cosa? El Bocón es abierto y publica todo lo que la gente quiera publicar. Y era verdad, porque yo estuve ahí, en ese momento. Entonces, eso no te da derecho a decir cualquier bestialidad de mí y de mi familia. Entonces, si tenés los huevos bien puestos, me gustaría que vengas acá a casa. ¿Querés? Discutimos, hablamos, nos sentamos en esta mesa, prendemos las cámaras de este estudio y discutimos, como discuten los hombres, de verdad, cara a cara, mirándose los ojos, no puteándome como me puteás cuando estás rodeado de todos esos alcahuetes alrededor tuyo. Y otro mensaje más, un poco más cariñoso, por tratarse de una dama, por supuesto, a quien no conozco ni he tratado nunca, es a la senadora Gloria Rodríguez. ¿Por qué? Porque lamentablemente, Gloria, usted me falló. Usted me falló. Usted quería saber solamente quién era el traidor y estaba dispuesto a reunirse conmigo. Pero después le dieron la orden que no se reúna y ahí fue como todos. Como todos. Lamentable porque yo tengo otro concepto de usted. Tengo concepto de personalidad, de ser una persona de bien, una luchadora de la vida, con gran humildad. Sin embargo, se rindió ante el sistema. No te reúnas con Bonica, no hables con él. Es un mal tipo, una mala persona, es un hijo de puta, Bonica, como decía Gustavo Penadez. Y usted le hizo caso. Le hizo caso. ¿Saben lo que tienen que hacer los dos? Y los dos tienen que tener cuidado que ningún legislador suyo asuma una banca siendo proveedor del Estado también. Y eso no se puede, está mal, porque si alguien es director de un laboratorio que le vende medicamentos al Ministerio de Salud Pública, no puede estar votando en la ley de presupuesto cuál es el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. No sé, eso pienso yo, que eso es ética. No sé ustedes a qué le llaman ética, porque están muy metidos en el sistema político corrupto este uruguayo y están ahí atornillados, como estaba Gustavo, en una banca permanentemente, haciendo ingeniería electoral y llegando a senador porque Heber fue nombrado ministro y haciendo la famosa escalerita de ustedes. Y así cumplen 30, 35, 40 años como legisladores armando la lista sábana, que es la única manera que lleguen a ser legisladores. Porque recordemos que Heber quiso ser presidente. ¿Se acuerdan? No. Ustedes se acuerdan muy bien, lo apoyaban. Y nos llegaba al 5% de la voluntad del Partido Nacional. Y tuvo que echar marcha atrás y venir Luisa a ser el candidato. Y esa es la verdad de la milanesa. Yo no me escondo. Yo le digo la cosa de frente. Y cuando escribí que había un diputado que no debía acceder a la banca, sabía lo que estaba haciendo. Pero ustedes, en lugar de sentarnos, hablarnos, mirar a los ojos, sin agravios, explicando las cosas, no. Lo que hicieron fue esconderse. Y Bonica es un hijo de puta y no hablamos con él ni no queremos saber nada de nada. El que es un caballero es el diputado. El diputado que estuvo en infracción es el que vino a hablar conmigo. El que nos sentamos a tomar un café y estuvimos dos o dos horas y media conversando. Animadamente. Y somos amigos también. Porque conozco a su familia de hace mucho tiempo. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Pero ¿sabe qué? Es hombre de bien. Es persona de bien. Que lamentablemente, estoy seguro, ustedes lo van a sacar para afuera porque simplemente habló con Bonica. Eso es lo que son ustedes. Especialmente tú, Gustavo. Eso es lo que sos tú. Gente como tú, Gustavo. Es la que hay que sacar del forro de la política uruguaya. Para que la política uruguaya sea realmente democracia y que se puede ir adelante y no siempre, no siempre, siguiendo las alternativas de una estrategia política y nada más. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias.